Anderson Cueto, otra vez para Villamarín, atrás Coichi a Parísio. Di Báñez, Peña, la tiene Peña, el balón que viene para Jordi Reina, va Jordi Reina, Jordi Reina, la marca es de Galicio, giro Jordi, giro Jordi, 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 ¡Golazo! De Alianza Lima, apareció Peña con sus 17 años para ese pase, ese pase a la espalda y después todo fue obra de él, apareció ahí en el área de delantero central de 9, no importa que no sea un tanque, no importa que no sea el grandote que aguanta, que juega de espalda, una tuvo, una tuvo. Apareció Jordi Reina para decir que una garrotera iba a haber, apareció Jordi Reina para esperar, a veces esperar no significa perder el tiempo, no siempre esperar significa perder el tiempo. Apareció Jordi para guardarla en el rincón, apareció Jordi para decirnos que va a estar en la selección convocada, apareció Jordi para decirnos 10 contra 10 que estamos. Alianza Lima 1, Universitario 0, fomenta con la repetición otro 9, de otras características, Flavio Francisco en CMD. Aparece el trono Peña, que pasa, le mete tres dedos a Jordi Reina que le lee muy bien el movimiento, le hace la diagonal, engancha a Galicio y me parece que a loco cierra demasiado. A loco cierra demasiado, se sacan los dos jugadores del universitario y hay otra cosa, hay mérito de Jordi Reina, que sabe jugar de espaldas, aguanta muy bien el balón, el enganche fue fundamental a Galicio.